Y como siempre, cuando estés con ella dile que yo soy a quien llamo a su locura Cuando estés con ella dile, cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que no eres sincero, dile, dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que esa mía a quien quieres, dile, dile que esa mía a quien ama, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que esa mía a quien quieres, dile, dile que esa mía a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él y yo te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con ella dile, yo soy a quien llamo a su locura Cuando estés con ella dile, cuando estés con ella cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que no eres sincero, dile, dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que esa mía a quien quieres, dile, dile que esa mía a quien ama, dile Dile, dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que ya no la quieres, cuéntale Dile que esa mía a quien quieres, dile, dile que esa mía a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, te vas con él y yo te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos ¡Alma a bella! ¡Alma a bella!